¡Hey! ¿Qué tal a todos? Los puentes son estructuras reconocidas y se han convertido en obras representativas de Colombia gracias a su diseño innovador, sus hechos históricos, sus tamaños y función dentro de las diferentes regiones del país, adquiriendo así un valor histórico dentro de la arquitectura del país. Gracias a la tecnología de estas magníficas obras, la edificación de ellas son seguras y permiten sobrellevar cualquier obstáculo físico, como una montaña o un río, u obstáculos artificiales como vías férreas o carreteras. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Es por ello que los grandes tamaños de algunas requieren ciertos requisitos que hacen posible su edificación. Es por esta razón que el día de hoy hablaremos acerca de 7 impresionantes puentes que se han construido en Colombia. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Puente Autopista Río Magdalena 2 El puente sobre el río Magdalena, que comunica Puerto Berrío en Antioquia con Cimitarra Santander, es reconocida como una de las más emblemáticas obras de la infraestructura colombiana que estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y que fue inaugurada en este mes de diciembre de este año 2021. Este puente tiene una longitud de 1,3 kilómetros y un ancho de 12,9 metros, que corresponden a dos vías de 3,65 metros con bermas de 1,80 metros y una acerapea tonal de 1,2 metros. Este imponente puente hace parte de la unidad funcional 4 del proyecto que fue conocido como autopista Magdalena 2, el cual consta de una extensión total de 144 kilómetros que recorre los departamentos de Santander y Antioquia, además de formar parte de las concesiones de cuarta generación del país. Esta obra exigía especificaciones y características especiales por el carácter fluctuante del río Magdalena. Debido a la cuenca de inundación tan amplia, se determinó la edificación de un puente de gran longitud en este lugar. Como elemento emblemático se encuentra la edificación de voladizos sucesivos con dos luces centrales de 200 metros, longitud que se encuentra dentro de las mayores construidas en Colombia, al igual que la longitud total de los voladizos de 680 metros y la longitud total del puente de 1,360 metros. Puente Roncador En Bolívar, a orillas del río Magdalena, entre Yatí, Corregimiento de Magangué y Bodega, Corregimiento de Sicuco, se ubica este gigante de la infraestructura colombiana. Las obras se iniciaron en febrero del año 2016 y el complejo vial fue puesto en servicio el 30 de marzo del año 2020. Todo ello para garantizar la transitabilidad y conectividad de las comunidades, facilitando el traslado de bienes y servicios durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el contexto de la crisis del coronavirus en el país. La inversión de esta obra ascendió a los 300 mil millones de pesos y tardó cuatro años en ser construida. Esta obra permitió que tanto Mompós como la región de La Mojana tuvieran mejor conexión con la red vial del resto del país, Gracias a la obra que constó de dos partes, el puente de Santa Lucía con un kilómetro de longitud y el puente Roncador de 2,3 kilómetros, los colombianos pudieron ahorrarse un mínimo de dos a dos horas y media en el recorrido para llegar a Mompós. Para su edificación se utilizaron cerca de 6 millones 318 mil 500 kilos de acero para un peso de 166 mil 554 toneladas. Esta obra hizo parte del proyecto Circunvalar de la Prosperidad y fue una de las primeras edificaciones de las vías de cuarta generación de las concesiones 4G. Puente de Onda Onda Tolima, conocida como la ciudad de los puentes, pues tiene alrededor de 40, estrenó hace unos años una estructura moderna que facilita la conexión de las troncales de Occidente y del Caribe con el centro del país. Se trata de un puente de 407 metros de largo por 16 de ancho sobre el río Magdalena, que complementa la conexión con la concesión Onda Puerto Salgar-Girardot, la cual interconecta con la ruta del Sol 2 entre Puerto Salgar y San Roque en el Cesar. La estructura, además de favorecer la movilidad del tráfico pesado y de pasajeros e incentivar el turismo, evita las demoras en el recorrido que hacen los transportadores, ya que debían atravesar la zona urbana de este municipio. El puente tuvo un costo total de 97 mil millones de pesos, aportado por el gobierno nacional. El puente cuenta con un vano principal de 247 metros y dos vanos traseros de 80 metros cada uno. El puente también cuenta con 16,3 metros de ancho con espacio para dos carriles de tráfico. El método de avance en voladizo se utilizó para la edificación del tablero, partiendo de las torres. Cada dovela de 4,45 metros de largo y sus correspondientes tirantes se instalaron una tras otra, con carros de avance de forma equilibrada hasta alcanzar el contrapeso. Luego se construyó el resto del vano principal. El diseño ligero adoptado para el tablero demostró ser simple y eficiente, permitiendo ciclos de edificación por dovela de cinco días. Por último, las torres se construyeron en incrementos de 4,5 metros de altura utilizando encofrados trepantes. Puente Coello. El puente Coello, de 830 metros de longitud y una altura de hasta 123 metros, hace parte del proyecto vial de cuarta generación concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, con lo que se mejora los tiempos de traslado entre Ibagué y Cajamarca, a la altura del corregimiento de Coello Cocora sobre el río Coello en el departamento del Tolima. Este puente contó con una inversión de 45 mil millones de pesos y durante su edificación empleó a 200 personas, en su gran mayoría residentes en el área de influencia de la obra. De igual manera, como se aprecia en las imágenes, se construye un puente al costado del mismo. Este será un puente paralelo al actual y que de igual manera es un puente que cruza el cañón del río Coello y que se ajusta a la geografía del lugar, ya que es un reto de la geometría para no afectar la montaña. El puente igualmente tendrá una longitud de 800 metros. Con este segundo puente sobre el sector de Coello Cocora, se completará el primer tramo en segunda calzada de la vía Ibagué-Cajamarca. Puente El Quimbo El puente construido por Engesa, que comunica Garzón y El Agrado, en el departamento del Huila, hizo parte de las obras finales de la central hidroeléctrica El Quimbo, uno de los proyectos de generación de energías más ambiciosos de Colombia hecho por una empresa privada. La obra fue desarrollada en el marco del programa de reposición de infraestructura, convirtiendo a este puente en uno de los más largos del país con 1,7 kilómetros de longitud, contando con una inversión cercana a los 73 mil millones de pesos y un estimado de circulación diaria que supera los 800 vehículos. Esta obra también es conocida como el viaducto balsadero y su edificación comenzó en septiembre del año 2013 y concluyó en junio del año 2015, generando cerca de 500 empleos directos durante su ejecución. El puente, que tiene estructuras en concreto, cuenta con 57 apoyos que, según datos de la compañía, fueron construidos con pilotes y columnas en los que tiene soporte la estructura. Durante la ejecución de la obra se usaron voladizos de 660 metros y vigas postensadas. Además, la obra contó con iluminación a lo largo de toda la estructura de 35 mil 700 toneladas y con andenes peatonales que tienen cerca de 80 centímetros de ancho. Puente Pumarejo El puente Pumarejo en Barranquilla es uno de los puentes atirantados más largos de Colombia y un referente por su innovación, diseño y seguridad. Con 2,173 metros de longitud y un tablero de 38,1 metros, es el más ancho de toda Latinoamérica. Este puente fue un auténtico desafío desde el punto de vista de ingeniería. Por eso se empleó métodos constructivos avanzados para abordar este reto. Algunas tecnologías, como la autosimbra para la edificación del tablero del puente, fueron utilizadas por primera vez en el país. Esta obra del INVIAS, ejecutada por SACIR Ingeniería e Infraestructuras y finalizada en el año 2019, ha mejorado la conectividad y la navegabilidad del río Magdalena, permitiendo el paso de buques de mayor tonelaje. Gracias a esta intervención, la altura de los barcos que ahora pueden pasar por debajo del puente es de 45 metros y la longitud del vano principal atirantado es de 380 metros. El puente Pumarejo es uno de los puentes más largos de Colombia con estas características. El puente cuenta con dos calzadas de tres carriles cada una, un kilómetro de viaductos y accesos, 3,2 kilómetros de andenes peatonales y otros 3,2 kilómetros de cicloruta. En el centro del puente cuenta con un tramo atirantado de 800 metros y un galivo de 45 metros de altura, lo que permite precisamente la navegación de embarcaciones de tamaños considerables sobre el río Magdalena. Desde el momento en que se entregó, la infraestructura se convirtió en un espacio para que los turistas e incluso los mismos habitantes de esta zona de la región se sientan atraídos por su diseño. Puente Gualanday II En enero del año 2020 se colocó en funcionamiento el viaducto sobre el cañón de la quebrada Gualanday, más conocido como Gualanday II, en el municipio de Coello, en el Tolima. Este puente se trata de una estructura de 760 metros de longitud, 70 metros de altura y 11,7 metros de ancho. El puente es el más largo que se ha construido en el proyecto Girardot y Bagué Cajamarca. Esta mega obra, que tuvo una inversión estimada de 37 mil millones de pesos, se cimentó sobre nueve ejes, dos de los cuales cuentan con una altura de 74 metros, sumando a ello 10 metros más de las dobelas, para un total de 84 metros, es decir, el equivalente a un edificio de 27 pisos. Esta superestructura se construyó por el sistema de voladizos sucesivos, el cual fue montada sobre aisladores sísmicos. De igual manera, tenemos que resaltar que otra de las obras emblemáticas del proyecto Girardot y Bagué Cajamarca es el puente de Gualanday I, que es paralelo a este y tiene una longitud de 603 metros. Una vez se colocó en funcionamiento esta obra vial, se mejoró la movilidad en el sentido Bogotá-Ibagué y viceversa. Incluso los más beneficiados fueron los habitantes de Ibagué, Coello y Flandes, pues disminuyó los tiempos de viaje en más de 15 minutos. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!